le falta trabajar en su estabilidad emocional y no, esa persona viene a, ¿cómo se llama? a querer causar en ti inestabilidad y a robarte la energía, me indica la carta del sol invertida no le hagas caso y ya, cierra ese ciclo, tú mira hacia adelante como la carta del sol hola querido signo de acuario, bienvenido a mi canal Cresania y este es tu horóscopo para el mes de mayo veamos que viene para ti en el amor, salud y dinero también vamos a ver que viene en cuanto acuario, soltero acuario y su expareja y acuario con su pareja estable y quédate hasta el final porque tengo una sorpresa para ti al final de la lectura, veamos que viene para acuario durante el mes de mayo, wow, cae el karma sobre las personas que te quisieron perjudicar durante el mes de mayo esa es una buena noticia para ti, se hace justicia, puedes haber estado lidiando con personas del signo de libra también me indica aquí, sí mira, el karma cae sobre esas personas y tú mira, así como en la carta vas a estar rebosante de alegría, bien veamos que viene para acuario durante el mes de mayo sí, acá hay un término de ciclo, me indica las cartas acá me indica también que si quieres realizar algún tema legal o si quieres realizar algún trámite, algún viaje realízalo, alguna venta de casa también porque te va a ir bien, va a demorar un poco pero va a ir bien va a dar fruto esto de que veo, que hagas en cuanto a acuario soltero, veo aquí que tienes varios pretendientes como cinco personas que pueden ser tus amistades pero tú no deseas nada por el momento lo dejas como una simple amistad, veo aquí lo que sí veo aquí que como que posiblemente estés viajando no es para todos, sino que para algunos se van de viaje y comienzan o encuentran a alguien si veo acá, si terminas ya, rompes con todo el pasado y vas a encontrar a una persona hacia el lugar donde vayas ese es en el caso que si vas a viajar pero si viene un nuevo comienzo puede ser que también esté llegando una persona a distancia algo así, siendo las energías para ti, signo de acuario en cuanto a acuario y su ex pareja acá veo que terminaron muy mal aquí y esa persona no ha cambiado puede que de repente te escriba pero es para para demostrarte aunque sigue de inmaduro, inmadura que no ha cambiado no hay cambios no veo cambios no se compromete a nada le falta trabajar en su estabilidad emocional y no esa persona viene a ¿cómo se llama? a querer causar en ti inestabilidad y a robarte la energía me indica la carta del sol invertida no le hagas caso y ya cierra ese ciclo tú mira hacia adelante como la carta del 3 de bastos continúa tu camino este es un super X para o sea no vuelvas con tu ex porque acá veo que no ha cambiado incluso le va a caer todo el peso del karma próximamente a tu ex pareja en cuanto a acuario y su pareja estable veo acá mucho cuidado conflictos y acá veo una mujer no sé si es una mujer de su familia de él o de tu familia pero o otra persona puede ser dado el caso y acá veo un conflicto por una mujer que como que va a sacar a flote sus sentimientos puede ser una tercera persona y acá mucho cuidado porque este es para un 5% veo aquí que si tú eres mujer y tienes mujer acuario y tienes a tu pareja cuidado que aparezca alguna mujer que diga que está esperando un hijo de tu pareja sí siento que es energía no sé por qué porque siento mucho conflicto y yo te veo aquí veo un un término de relación acá tú miras hacia adelante acá algo va a ocurrir para acuario su pareja estable que ve un fin de la relación acá puede ser por cualquier otro motivo pero acá veo un cierre de ciclo aquí con esta persona sí sí porque sale el sol invertido con el 3 de bastos una separación aquí me está marcando en cuanto a acuario y su trabajo cómo le va a ir veo conflictos laborales pero veo como que hay mucha competencia en tu trabajo sí veo retrasos en cuanto a lo monetario no te voy a mentir porque sale la carta del sol invertido veo un poco de retrasos en cuanto a lo monetario pero aquí veo como que de repente sí veo que hay algunos casos que están pensando en renunciar pero hacia donde vayas te va a ir bien porque te sale la carta de la justicia o sea cualquier camino que tomes si abandonas o no tu trabajo te va a ir bien veo cierre de ciclo en general para ti acuario cierre ciclo en el amor en el trabajo acá incluso puede que te estén llamando para un trabajo en el extranjero te hagan una propuesta sobre todo si te dedicas a los deportes o algo que tenga que ver con los deportes o con medicina de deporte me indica acá solo para esas personas que tienen ese oficio esa profesión porque veo acá como que estadios incluso mar o si trabajas no sé conduciendo barco o algo así o sea quienes trabajan conduciendo quienes trabajan de medicina deportiva o si eres deportista veo acá una propuesta del extranjero para ti acuario sí pero si veo acá cierre de ciclos para acuario justamente estaba leyendo que mira Cristiano Ronaldo es acuario y como que lo han despedido del equipo donde estaba es un cierre de ciclo por eso digo que acuario tiene cierre de ciclo pero es para algo mejor sí así que no te desanimes en cuanto a tu salud ahí sí voy con eso signo de acuario acá veo que debes de cuidar mucho tu estómago va a estar muy sensible sí cuídate de dolores estomacales también veo acá que no te expongas mucho al sol si el lugar donde estás hace demasiado sol usa bloqueador porque esto acá te puede generar infecciones no te expongas mucho utiliza ventilador si es posible porque acá veo incluso afecciones en la piel ¿no? sí porque hay mucho 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 sol mucho fuego veo acá o sea me indica como que debes de cuidar tu piel sí incluso si tienes acné cuida mucho tu piel ve al médico sí y también por esos dolores estomacales también salen acné también sale acné por eso o sea es un aviso te está avisando de que algo no anda bien en tu sistema digestivo ¿no? sí eso es lo que veo para ti signo de acuario y también acá me indica como que tienes que tener o sea si eres deportista ten cuidado con lesiones sí si eres deportista o si vas al gimnasio veamos que viene para acuario de consejo con el derrot 8c ya salió la carta que de la base la carta de vidas pasadas acá hay un karma también sí me olvidé decirles con esta carta hay como que una situación o sea si has terminado con esa persona o si terminas con esa persona es porque en esta vida tenían que cumplir una misión y ya se terminó tenían algo pendiente del pasado me indica que vidas pasadas esto va para también el caso de Shakira y Piqué eran vidas pasadas y también a uno le he hecho una lectura así más compleja a Georgina y Ronaldo ambos un acuario acá como que se está dando cierre de ciclos entre personas que se conocían en una vida pasada interesante y queda en la base bueno en tu carta consejo queda la nueva visión ves esta es muy parecida a esta carta del 3 de basto tienes que mirar hacia adelante no deprimirte llenarte de valor y seguir por todo lo que quieres o sea tienes que seguir luchando porque te veo mucho potencial para mejor tienes mucha inspiración sobre todo acá me indica que debes de alejarte de personas que te quiten la energía hay algunos vampiros energéticos cerca tuyo tú debes de saber detectarlos sí y hay alguien desde el cielo que te está cuidando también te guía en cada paso que das signo de acuario bien ahora sí la sorpresa te voy a dar una flor y un color el color para acuario va a ser el color negro el color de la venganza ¿no? el color de la venganza pero el color también es para desalojar todo lo malo ¿no? y tu flor va a ser para que atraigas el amor próximamente dalías rojas ¿sí? tu flor va a ser la dalía roja y tu color el negro flor dalía roja y color negro ya sabes acuario bien eso ha sido todo signo de acuario no olvides suscribirte a mi canal suscribirte a mi canal Plesania es totalmente gratis dale click a la campana para recibir nuevas notificaciones de predicciones mundiales predicciones de sismos si de esas tres naturales horóscopos cada mes e historias paranormales y también no olvides de seguirme por facebook como Plesania instagram y tiktok igualmente como Plesania y en esto ha sido todo para ti signo de acuario muchas gracias y nos vemos hasta tu próxima lectura bueno las predicciones mundiales también nos vemos si cada dos semanas aproximadamente aunque igual estoy siempre subiendo vídeos nos vemos hasta pronto cuídate signo de acuario chau 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 chau